...que Dios le dijo que no hay un tiempo. ¿Y sabes por qué Dios le dijo que no hay un tiempo? Porque para ese tiempo tú no estabas listo para decidir lo que Dios está justo delante de uno. ¡Ay, ay, ay, ay! Dígame de que de nuevo viene algo, dice que viene algo. Dígame, viene algo grande, yo lo siento, yo lo vuelvo, hay algo que se está por desatar. ¡Viene algo! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene algo! ¿Sabe algo? Déjame decirle, yo tengo un niño que tiene, mi niño tiene 11 años, y yo recuerdo que hace aproximadamente dos años atrás, yo estaba rasurándome las piernas, y él va al baño y me mira y sale y le dice, mami, ¿qué es eso? Yo le digo, mi amor, eso es una rasuradora, yo me estoy rasurando las piernas, y él dice, yo quiero rasurarme también. Y yo le dije, mi amor, sí te vas a rasurar, pero no ahora, dentro de un tiempo. Como yo conozco mi hijo, yo sé que él iba a ver donde yo ponía la rasuradora para que cuando yo me fuera, él pudiera sacarla y tratar de hacer con ella lo que yo estaba haciendo. Como yo amo a mi hijo y lo quiero cuidar, yo escondí la rasuradora de él, para que él no la pudiera hallar. El Espíritu Santo me ministra y me dice en ese momento, lo mismo que tú estás escondiendo de él ahora, en 10 años, en 15 años, te va a hacer un entramiento de higiene. Pero eso es, en 10 años. En otra manera, lo que yo estaba escondiendo en el momento, podía matarlo en ese momento. Pero en 10 años, le iba a hacer de utilidad. Yo no sé quién me entiende. ¡Sala, laia, laia! ¿Sabes lo que dice Dios? ¡Ay, ay, 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 ay! Fíjate que me ha dado cosas que estaban escondidas, van a salir en este tiempo. Cosas que yo había guardado, van a salir en este tiempo. Cosas que yo no veía, van a salir. ¡Van a salir! ¡Van a salir en este tiempo! ¡Oh, Dios! ¡Mira la dura el Señor! Tengo como una palabra para alguien. Alguien tiene que recibir esto de parte de Dios. Así dice el Señor. Todas que están encerradas se van a abrir en este tiempo. ¡Sí! ¡Ah! Voy a abrir caminos que no se habían abierto para ti en este tiempo. Dale a mamá a tu vestir y dile, yo estoy listo. ¡Sí! Empújate a que te quedan ahí y dile, yo estoy listo para este tiempo. Dile, estoy listo para este tiempo. Proyectos que no habían funcionado, van a funcionar en este tiempo. ¡Sí! Gente que no había llegado a tu vida, va a llegar en este tiempo. Tú estabas operando por años, que Dios te mandara el compañero. Pero el compañero viene en este tiempo, hay algo que hay que comenzar a celebrar. Y que el que te queda dado celebra. ¡Sí! ¡Sí! ¡Dale un aplauso fuerte por este tiempo! Dice Dios, a alguien Dios le dice aquí, te amo tanto que te libré de lo que tú me estabas pidiendo antes. Te amo tanto que no permití que se diera antes, pero se va a dar ahora, Dios mío. El cielo está abierto a favor de esta casa. Así que dice el Espíritu Santo, el cielo está abierto a favor de esta casa. ¡Sí! Hay un poder de gloria que viene acelerando sobre la casa. Hay gente de esta casa que Dios la sube de nivel en el día de hoy. Díganme, te pierdas, no te subes de nivel. ¡Denle el aplauso más fuerte al Señor! ¡Béselo! 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 ¡Ajá, já, 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 já. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Sabe algo? Y el Señor dice, el Señor dice, acuérdate, el Señor le habla al profeta, pero antes de hablarle al profeta, yo quisiera, antes de entrar a él, recordar lo que dice el salmista en el Salmo 103. Bendice alma mía, Jehová. Y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Me llama la atención lo que dice el salmista, porque él dice, alma mía, bendice a Jehová. La mayoría de teólogos están de acuerdo en que el hombre está compuesto por cuerpo, alma y espíritu. El salmista no dice, cuerpo, bendice a Jehová. Él ni siquiera dice espíritu. Él le dice, alma mía, bendice a Jehová. ¿Por qué le dice al alma que bendiga a mí lo fino al cuerpo? En otras palabras, lo que el salmista está diciendo es, carne, no sé que a mí se te olvidan las cosas. Carne, yo te conozco el ser ingrata que tú eres, pero alma, déjame hablar contigo. Alma, tú sabes dónde fue estaba, lo que él te encontró. Alma, tú sabes que él estaba matada y él te rescató. Alma, tú sabes que nadie reía en ti y él te dio valor. Alma, tú sabes que tú estás bajando allá de London y el señor te restauró. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? El señor no le va a bendice. Wow. 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 Es más, le voy a decir algo. Es una dominicana la que está aquí. Yo diría que te queda la de una dominicana y tu mujer. Miren, los dominicanos son una gente que de un punto hablan inglés aquí en el clavo, así como yo sé que también ustedes son aquí. Pero déjame decirte algo. Por eso es que hay gente que viene a la iglesia. Oye lo que pasa en la iglesia. Las iglesias de alrededor del mundo tienen dos tipos de gente. Hay gente que viene a la iglesia y tú lo ves que se queda todo el culto de Ike. Y nada los mueve. Pero hay un contenido de que saltan, pintan, danzan, alaban, glorifican, se regocijan. Y cualquiera lo mira claro y dice, este es un loco. Un desordenado. Un desordenado. O sea, díganme, me quedé dando lo que pasa, ¿ves? Díganme, lo que pasa es, que si yo no he dado las piedras, van a adorar por mí. Y no fue a las piedras que el Señor rescató, no fue a las piedras. ¡Juaki, Juaki, Juaki! ¡Bendice la alma mía! ¡Bendice la alma mía! ¡Alma mía, bendice al Señor! ¡Oh, mamá! ¡No hay que tener algo sin te molestas que están ahí, vení! Siéntate en la fila de atrás, porque yo vine a adorar. ¡Bendice, yo vine a adorar! ¡Yo venga! ¡Yo venga! ¡Yo venga! ¡Yo venga! ¡No hay que la gente que viva adorar! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Dónde está la gente que viva adorar? Bendice alma mía, bendice alma mía, bendice alma mía.